Los movimientos sociales tienen una larga tradición en Argentina, también en América Latina. Vivimos en un momento bastante particular que tiene que ver con el progresivo ascenso de lo que se ha dado en llamar gobiernos de derecha en América del Sur, me refiero concretamente a los casos de Argentina y Brasil como los más notorios. Y en ese marco los movimientos sociales tienen un desafío fundamental que tiene que ver con la posibilidad y la capacidad que tengan de articularse políticamente con el objetivo de no claudicar en la demanda por la ampliación de derechos y al mismo tiempo por la protección de aquellos derechos adquiridos. ¿Qué cuestiones contextuales favorecen el fortalecimiento o el surgimiento de movimientos sociales como por ejemplo el feminismo? Bueno, todos los movimientos sociales y las organizaciones sociales en general surgen en contextos de crisis, básicamente. Crisis que tienen que ver, como decía yo hace un rato, con el avasallamiento de algunos derechos, con la retracción en la protección y en la ampliación de algunos de esos derechos. Y en el caso del movimiento feminista tiene que ver con una demanda fundamental que es la lucha contra el sistema patriarcal, digamos, que eso no es una novedad, digamos, en el movimiento feminista general y mundial, pero que en el caso de nuestro país se ha visibilizado muchísimo, sobre todo el año pasado, con lo que tiene que ver con la lucha por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, pero que incluye y excede la demanda por ese derecho y que tiene que ver con la lucha por la igualdad de las mujeres en todo ámbito.